Genshin Impact es un juegazo. Me gusta su gameplay, me gustan sus personajes y lo mejor de todo me gusta que sea gratis. Pero no todo es amor y paz porque también hay cosas que me molestan y estas son una lista de 6 cosas que posiblemente les haya molestado mientras jugaba Genshin Impact y no son cosas precisamente que se puedan cambiar. Sí, sí, seguramente está empezando la resina. Seguro va a decir la resina. La resina. Estoy seguro que va a decir la resina. No, sé que casi la mayoría de los jugadores odian el sistema de la resina porque no les permite avanzar rápidamente y conseguir todos los ítems o niveles que ustedes quieren. Pero no es precisamente eso lo que más odio. Tengan en cuenta que sin ese sistema de resina muchos jugadores ya habrían abandonado el juego en menos de una semana. Así que así comienzo con mi lista de 6 cosas que odio de Genshin Impact. Pero antes de comenzar con el video los invito a que se suscriban al canal. Así llegamos a mil suscriptores antes de que termine el año. Es una de mis metas. Así que si me ayudan les agradezco. Y si no, bueno, gracias igual por mirar el video. Puesto número 1. La resistencia. La estamina. Como ustedes quieran decirle. Sí, sé que la resistencia se puede mejorar. Sí, también sé que Riso te permite consumir menos resistencia. Pero aún así, sabiendo que esto es mejorable, no deja de ser un dolor de huevos. Porque la resistencia es algo que necesitas para moverte alrededor del mundo. Y que te falte o que no sea constante es algo que a la gente ansiosa le molesta. A mí en particular esto me molesta y bastante. Seguramente a alguno de ustedes también les pasará que quieren llegar a un punto y se dan cuenta que esa barrita se está gastando. Ni hablar cuando calculas mal subir una montaña. O cuando calculas mal llegar a una isla nadando. O cuando calculas mal caerte de un risco. Y lo único que puedes hacer es ver como lentamente morís. Sí, lo sé. Es un poco extremista. Pero es algo que me molesta. Y sé que muchos van a decir, bueno, sí, pero para eso existen los teleports, ¿no? Sí, sí, amigo. Lo primero que hice cuando jugué este juego fue ir a todas las partes donde había un teleport en el mapa y activarlo. Pero aún así, aunque existan los teleports, hay ciertas partes en las que vas a necesitar de esta resistencia. Y créanme, al principio la resistencia no es lo mejor. Punto número 2. Cuando los jefes se regeneran toda la vida. Eh, sí, sí. Sé que esto ya no suele pasar. O al menos a mí ya no me pasa. Simplemente porque uno aprende de sus errores. Pero cuando empezabas a jugar el juego, muy posiblemente esto te pasó y te irritó. Los jefes en este juego tienen un agro en área. Eso quiere decir que si vos pasas ese área, ellos van a volver al punto de rebound donde siempre están. Pero lo que sucede es que una vez que ellos abandonan ese área, van a volver con toda su vida recuperada. Obligándote a pelear desde cero. Seguramente esto les pasó, aunque sea una vez. Y seguramente les pasó esto cuando recién empezaban a jugar el juego. Y si iban a decir, bueno, eso te pasa por manco. Sí, bueno, está bien. Pero uno no nace sabiendo estas cosas. Y cuando te pasa por manco vez, es una de las cosas más frustrantes que te pueden pasar. Haberte gastado un montón de consumibles para intentar de vencer a un jefe que supuestamente no deberías vencer en esa parte del juego. Pero cuando estás por vencerlo, de repente te vas del área y el hijo de puta se cura absolutamente todo. Es una de las cosas más molestas que me pasó. Esto inclusive también puede pasar en multiplayer o en cualquier otra parte. Es bastante molesto. Y a veces por la vorágine de la pelea, uno realmente a veces no se da cuenta que se fue del área. En fin, esto es otra cosa que realmente me saca cuando sucede. Punto número 3 de las cosas que más odio del Genshin Impact. La experiencia que dan los mozos. Los niños, los bichos, como ustedes quieran decirle. Es una de las cosas que más me molestan. Es muy poca la experiencia. Sí, sí, sí. Sé que se sube generalmente en este juego con los libritos. Sí, lo sabemos todos. Pero el hecho de que los monstruos no den absolutamente nada de experiencia es algo que molesta. Muchos de estos monstruos te dan 12, 20, 30 de experiencia. A medida que vayas avanzando cada vez dan un poquito más. Pero ¿sabes qué? Me encantaron tus 12 puntos de experiencia, tus 30 puntos de experiencia. Pero necesito 5.000, 7.000 puntos de experiencia. ¿Eh? ¿Eh? ¿Por qué no me das un poquito más? Punto número 4 de cosas que odio del Genshin Impact. El multiplayer. En realidad tengo que ser honesto. No odio el multiplayer. ¿Eh? No lo odio. Y tampoco lo juego tanto. Para ser sinceros, jugué un par de veces. Pero ahí está el problema. Este juego me lo bajé pensando que iba a tener un multiplayer. Interesante. Y resulta que no lo tiene. Ey, ¿es cierto que es mi culpa por suponer que el gameplay multiplayer iba a ser de alguna manera? No es culpa de los creadores. Eso lo admito. Pero sí admito que es decepcionante. En realidad no estoy enojado con el multiplayer en sí por cómo es. Sino estoy enojado con la decepción que me generó. La idea de que yo pensaba que este juego iba a ser de una manera en el multiplayer. Y termina siendo de otra. Una de las razones principales por la que bajé el juego es justamente en el multiplayer. Quería jugar con mis amigos y pasar un buen tiempo. Y nos dimos cuenta que en realidad no hay muchas cosas que hacer. Individualmente o jugando en multiplayer es casi lo mismo. No, no, no. En realidad no es casi lo mismo. De hecho no podés hacer ni la historia. No podés ayudar a tu compañero a hacer su historia. No podés hacer un montón de cosas dentro del multiplayer. Así que en realidad podríamos decir que no odio el multiplayer. Sino que odio esa decepción que me generó el multiplayer. Encima tenés que llegar al level 16 para jugarlo. Por lo que mínimo unas 5 o 7 horas vas a tener que consumirte para llegar a jugar con tus amigos. No es para nada instantáneo que puedas probar y jugar con tus amigos. Pero bueno, seamos positivos en este aspecto. Seguramente a futuro el multiplayer cambie para mejor. Puesto número 5. El gachapón. El gacha. La rifa. El casino. Como ustedes quieran decirle. Sí. Sí, sí, sí. Sí, lo odio. En realidad no odio el gacha. En realidad odio mi mala suerte. Ok, ok, ok. Partamos desde el principio. Existen dos tipos de personas en este mundo. La gente que tiene suerte y la gente que no tiene suerte. Adivinen dónde estoy yo. Exacto. Mi odio quizás no es el gachapón. Sino es mi mala suerte con esto. No sé si les pasará que muchas veces ven un video en YouTube. De alguien diciendo cómo se usa este personaje. O cómo se usa ese personaje. Y vos ni siquiera tenés el personaje. Porque no te sale. Y lo único que te sale es una espada de 4 estrellas. Sí. Yo también estoy ahí. Pero en fin. Eso es algo que a veces me molesta. La mala suerte que tengo en el gacha o en el gachapón. Que gastás como 5.000 protegemas. Y no te sale el personaje que realmente querés. Sí, sí. Estoy hablando de ti, querido Venti. Algún día. Algún día te tendré. Puesto número 6. Los fantasmas. Sí, no tengo ni idea cómo se llaman. No me interesa. Los odio. Los odio porque generalmente los encontrás en el mapa. Cuando estás en medio de una misión. Y dices. Quizás no voy a volver por esta parte. Así que mejor lo ayudo. A que llegue a su tumba. Porque creo que es eso, ¿no? Ellos van hacia su tumba. Y una vez que los guías. Te dan un cofre. Pero el punto es que se toman mucho tiempo. En llegar a esa tumba. Y ni hablar que a veces te hace pasar por obstáculos. Como subir una montaña de 40 metros. O cruzar un río. O pelear con una tribu completa de monstruos. Y todo por un tesoro. Que la verdad a veces no vale la pena. Pero te hace ruido la idea de encontrarlo en medio del mapa. Y no ayudarlo. Así que simplemente agarrás y lo ayudás. Pero sí que se toma su tiempo. No sé. Parece esa gente que camina lento en la calle. Y se te pone enfrente tuyo. Cuando realmente estás apurado. En fin amigos. Esas son 6 cosas que la verdad detesto bastante de Genshin Impact. No son tan graves. Son cosas que simplemente te irritan cuando estás jugando. Pero bueno. Las quería juntar todas y compartirlas en este video. Lo que sí quiero es que me compartan ustedes. Qué son las cosas que quizás a ustedes lo sacan del quicio. Mientras están jugando Genshin Impact. Así que dejen abajo un comentario que los voy a estar leyendo. Nos vemos en el próximo video.